Los tumores malignos son la segunda causa de muerte entre las mujeres y entre ellos el más frecuente es el cáncer de mama. Tenemos que tener en cuenta que una de cada ocho mujeres va a padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida. Por lo tanto, es importante atender a las campañas de diagnóstico precoz porque esto va a permitir mejorar extraordinariamente el pronóstico de estas pacientes. Dentro del tratamiento del cáncer de mama es de extraordinaria importancia contar con un equipo multidisciplinar. Desde hace muchas décadas sabemos que el tratamiento conjunto de todos los especialistas que van a intervenir en la paciente mejora su supervivencia y disminuye su morbilidad. Actualmente asistimos a un desarrollo extraordinario de la terapéutica del cáncer de mama que nos permite alcanzar supervivencias de hasta el 90% en estadios precoces. Esto lo conseguimos a base de individualizar el tratamiento de cada una de las pacientes, no solo en función de las necesidades de cada mujer sino del tipo de tumor que vamos a tener. La conjunción del esfuerzo quirúrgico, del radioterapeuta, del oncólogo médico y también del cirujano que reconstruye a esa mama si es preciso, así como el aporte del psicooncólogo, van a establecer una mejor calidad de vida en nuestra paciente y a prolongar su supervivencia. Hoy en día tenemos técnicas que nos permiten conocer el tipo de tumor al que nos encontramos, podemos incluso anticiparnos a lo que va a ocurrir con él y eso nos permite tratarlo de una manera muchísimo más eficaz en beneficio para cada una de nuestras pacientes. Esta labor multidisciplinar debe estar enmarcada dentro de lo que llamamos las unidades de mama. Este es el marco adecuado para el tratamiento de nuestros pacientes. Otra parte dentro de los cánceres ginecológicos tienen especial interés por su frecuencia, el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y el cáncer de cervix. Estos tres tipos de tumores el único que tiene demostrado un diagnóstico precoz, programas de screening que han demostrado disminuir la incidencia en mujeres sanas es el cáncer de cervix. Los otros dos tipos de tumores, tanto el endometrio como el ovario, pues las pacientes tienen que estar atentas ante cualquier sintomatología distinta a la habitual, especialmente un sangrado fuera ya del periodo reproductivo, un sangrado posmenopáusico, o ante problemas como una hinchazón abdominal, molestias en la espalda, molestias en el abdomen y deberían consultar ante un especialista. Es primordial en estas pacientes el diagnóstico precoz ya que va a ser la clave para poder realizar tratamientos menos agresivos y que las pacientes se puedan beneficiar y tener unos índices de supervivencia altos. En el tratamiento ha avanzado mucho la cirugía de la mano de la laparoscopia y los tratamientos quimioterápicos cada vez se toleran mejor y son menos agresivos. Gracias por ver el video.